¿Qué tal amigos? Soy Pedro Cayetano y esta es la información. El último domingo de marzo habrán paseos dominicales en las instalaciones militares de la 29ª Zona Militar de Minatitlán, informaron autoridades castrenses. Vamos a tener diversos módulos, vamos a poder mostrarles nuestros módulos de Plan DN-III, que conozcan cómo es que respondemos ante las situaciones de casos de desastres con el Plan DN-III. Vamos a tener nuestra exhibición de binomios canófilos, el adiestramiento de los perros que tenemos. Vamos a hacer una exposición de nuestros vehículos militares, la participación de diversas autoridades. Estamos por que nos confirmen nuestros hermanos de la Armada de México. Tenemos ya confirmado la presencia de la Policía Federal, de Protección Civil de Minatitlán, de la Cruz Roja de Minatitlán. Independientemente de eso, las organizaciones militares que tenemos aquí en esta plaza. Viene la Fuerza Aérea, que está acantonada en Cánticas, los batallones, el 3º y el 45º Batallón de Infantería, todos bajo las órdenes del General Comandante de la 29ª Zona Militar. El objetivo es tener una apertura de nuestro ejército mexicano hacia la sociedad. Que nuestro pueblo, que nuestra sociedad nos conozca, que nuestra sociedad sepa quiénes somos, que ellos tengan la oportunidad de interactuar con nosotros, de estar con nosotros, que conozcan a su ejército. Porque el ejército mexicano es el ejército de todos los mexicanos. Soy Pedro Cayetano. Hasta pronto.